Muy buenas tardes desde la ciudad de Santa Cruz de la Palma. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Y un saludo muy avistoso también a los embajadores que hoy se van a concentrar aquí por estas calles, en la calle Real de Santa Cruz de la Palma. Bienvenidos a los que nos ven por el hashtag CarnavalDPS2023DPSTV. Ahí aparece en la esquinita izquierda de sus pantallas para que ustedes comenten todo lo que deseen a través de DPS Televisión. Y por si fuera poco, hoy nos encontramos aquí, nos reencontramos después de lo vivido en la isla de la Palma, ya no solamente aquí, sino en todo el mundo. La pandemia, el volcán y, por supuesto, todas esas cosas que nos han pasado. Y después de todo lo que hemos pasado, tres años más tarde, viviremos de nuevo la ilusión por el carnaval en estas calles. Y sobre todo, las cosas y lo más importante, ya lo estáis viendo ahí, en imagen, embajadores y universales, personalidades vestidas de todo el mundo, están a punto de salir e invadir estas calles de aquí, de Santa Cruz de la Palma. Les invitamos a que lo vean a ti a través de este magnífico reportaje que estamos haciendo a través de las cámaras de DPS Televisión. Saludos a todos. Hola. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Que me querían, oye todo, en el corazón. Por ser promesas de amor, me llenaron de ilusión. Cuando pasé un octavo, me diste en el aire, el golpe de gola. Por lo que hiciste conmigo, es que a tu patino, no juro por Dios. Nuestro querido amigo Mandy, de Parranda, La Laja, ¿cómo estás? Pues imagínate tú cómo se puede estar en carnaval del 10. Sí, ¿verdad? En carnaval del 10. Bueno, hay que decir que Mandy, que esto es muy importante, después de tres largos años volvemos a disfrutar de unos carnavales. Vuelve el carnaval. La verdad que no hay sino que ver la gente, que la gente estaba con unas ganitas impresionantes, de que el carnaval llegara y sin la pandemia. Entonces estamos ahora mismo que no salimos. Nosotros, el público, todo. Bueno, y bueno, ¿y qué mensaje quieres lanzar para que se vengan aquí a esta gran fiesta de los embajadores? Pues el mensaje que les quiero mandar es que fiestas como esta hay muy pocas. Se está recuperando, gracias a Roberto Otrello, se está recuperando lo que eran antiguamente los indianos, las parrandas por la calle Real. Claro que sí. Además, unas parrandas, bueno, no para de moverse este fabuloso tren en el que tenéis la fortuna de estar, el tren de los compañeros de transporte, es Insular La Palma. Así que os digo que disfrutar, a disfrutar de esta buena parranda que os merecéis y que viva los embajadores, mande. ¡Esa parranda! Un saludito aquí a ADPS Televisión a todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Perdónenme si en Oliva yo quisiera saber ¿Por qué estás tan solito no le da miedo a ver? Revítame un momento sin poder resultar ¡Al radio suyo vamos a gratis! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿En tu día o trabaja? Yo quisiera saber Tengo una novia Y usted me gusta Y usted me gusta Yo le voy a asustar ¡A ver ese sabullo para EPS Televisión! ¡Feliz Carnaval! ¡Feliz Carnaval! Ya, ya, ya ¡Vale, vale! Saludos para EPS Televisión desde Santa Cruz de La Palma para el mundo. Saludos para EPS Televisión desde Santa Cruz. Saludos para EPS Televisión desde Santa Cruz. Saludos para EPS Televisión desde Santa Cruz. ¿Qué significa participar en esta gran fiesta de los embajadores con Breñas Marjue? Pues estar contentos, disfrutar con las personas mayores y esto es una fiesta. Es una fiesta sin terminar porque luego después está la normalidad patas arriba como quien dice, ¿no? Sí, desde luego. Ahora mismo estamos bien, casi todos. Nos gusta la fiesta y estamos divertidos y nos entretenemos con esto. ¿Siempre vais de mexicanos a los embajadores o este año como estáis representados? Este año venimos de México, otro año venimos de la Tuna y otro año de cualquier otro país. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Oye, a toda la parranda, un saludito aquí, por favor. Pues aquí seguimos en los embajadores 2023. ¡Vamos! 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 Cama de Dios, por los cargos que me quedé, pasaba por la cantina, cuando ella empezó a cantar, y cantaba tan bonito, que como no olvidaba el lugar. Bueno, me encuentro con la parranda Sol y Sombra, ¿verdad? Desde Breña Baja. Pues así nos hemos hecho llamar, y evidentemente con gusto de volver a estar en estos eventos que prepara el Carnaval de La Palma. Después de tres largos años, casi nada. Pues sí, pues la verdad que ha sido largo, han sido más largos los tres años que hemos esperado a esto, que los años que venimos viniendo y cumpliendo con lo nuestro. De todas maneras, pues contento con volver a estar aquí, con que la gente se divierte, con que vean y disfruten de estos eventos. Claro que sí, y bueno, en Sol y Sombra lleváis, bueno, ¿cuánto tiempo lleváis participando? Pues yo no te lo puedo decir con exactitud, porque yo empecé cuando ya Sol y Sombra asistía, yo empecé más tarde. Pero sí que llevamos unos buenos cuantos años, 10, 12, 15, que es lo que yo puedo estar por ahí. Pero seguramente Sol y Sombra, pues lleva alguno más, ¿no? ¡Sol y Sombra! 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 Y todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, que lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. ¡Oh, Daniel! Canta, canta, canta Pa' tu vida blanca Que hasta de mi alma llora Canta, canta, canta Que tú vivís Que hasta de mi amor te adora ¡Vamos, Daniel! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, don Daniel! ¿Cómo estamos, don Daniel? Muy bien, qué alegría veros aquí A la barrandalos de repente De repente estamos aquí hoy, Daniel, sí, de repente ¿Cómo vivís estos días de carnaval? Pues más o menos Mira aquí a Roberto dando prisa Que no tenemos que ir No nos dejan tocar Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo estos días de carnaval? Más o menos, estamos escapando Ayer con la peluca y hoy con los Embajadores, pero El lunes es el día tremendo El lunes es cuando vamos a romperla Los de repente Pues claro que sí Saludos a todos ¿Eh? Ahí, en la banda Aunque yo me he acercado en el abandono Aunque ya me han muerto todas mis ilusiones En el principio de reflective Kun En el año pasado, en uno de ashamed En mi sueños de polvo En mi sueños de polvo En mi sueños de polvo Prinvenidos y odio Música Otra avenida cultiva de cual de los dos serás Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Amada prensa querida, yo quiero vivir sin verte Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Berta Sánchez, buenas noches Hola, don Dani, cuánto tiempo sin verle Claro que sí, bueno, estáis aquí los embajadores Con una pequeña representación de la agrupación folclórica De Nuestra Señora de las Nieves, ¿verdad que sí? Bueno, ¿cómo os lo estáis pasando? ¿No lo ves? Fantástico Esto es la verdad que el haber recuperado Después de tanto tiempo de sequía Haber recuperado las parrandas El poder salir a la calle y divertirte es algo fantástico, de verdad Bueno, Berto, ¿y qué mensaje quieres lanzar a los espectadores Para que se vengan a los carnavales de aquí, de Santa Cruz de la Palma? Bueno, el propio carnaval ya de por sí es un mensaje Que es solo, nuestros indianos son insustituibles Y todo el mundo tiene la obligación de venir Pero añadimos que aquí los esperamos Aquí estamos con los brazos abiertos Para toda aquella gente que nos quiera visitar De corazón, además Pues Berto, que os animamos a que sigáis Y una pequeña bulla para DPS ¡Sé! La pelotita y la abuelita Oh! La abuelita vuelo ¡Oh! 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 ¡Gracias!